El próximo lunes estemos desconfinados perimetralmente, eso es una buena noticia para la ciudad, pero también quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía de que esto no relaje nuestras medidas que tomamos todos a diario en cuanto a la seguridad se refiere para combatir el COVID. Yo creo que estamos en un mejor momento, aunque siguen siendo datos elevados, que eso es también de agradecer a la ciudadanía porque ha sido producto también de la concienciación y de cumplir con las normas, pero también hacer un llamamiento y me van a permitir, creo que estamos cada vez más cerca del final de esta situación, pero creo que tenemos que hacer, creo que suena, igual suena ya demasiado pesado, pero tenemos que hacer el último esfuerzo. Yo estoy convencido de que si todos continuamos con los comportamientos que hemos llevado hasta ahora logrando cambiar el sentido de la curva, pues estoy convencido de que más pronto que tarde, ayudado de esas futuras vacunas que tienen que llegar, pues estaremos en una situación óptima. Así que agradecer y felicitar a los fuenlabreños y fuenlabreñas y pedirles responsabilidad.